Oración a San José para pedir por una santa muerte Poderoso patrón del linaje humano, amparo de pecadores, seguro refugio de las almas, eficaz auxilio de los afligidos, agradable consuelo de los desamparados. Dios, glorioso San José, el último instante de mi vida ha de llegar sin remedio. Mi alma quizá agonizará terriblemente acongojada con la representación de mi mala vida y de mis muchas culpas. El paso a la eternidad será sumamente duro. El demonio, mi enemigo, intentará combatirme terriblemente en todo el poder del infierno, a fin de que pierda a Dios eternamente. Mis fuerzas en lo natural han de ser nulas. Yo no tendré en lo humano quien me ayude. Desde ahora para entonces te invoco, Padre mío. A tu patrocinio me acojo. Asísteme en aquel trance para que no falte en la fe, en la esperanza y en la caridad. Cuando tú moriste, tu hijo y mi Dios, tu esposa y mi Señora, ahuyentaron los demonios para que no se atrevieran a combatir tu espíritu. Por estos favores y por los que en vida te hicieron, te pido a huyentes a estos enemigos, para que yo alcance la vida en paz, amando a Jesús, a María y a ti, San José. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Jesús, José y María, reciban cuando muera el alma mía. Amén.